Buenos días, Ari. Cuidado. ¿Se me da? No, ahí se ha dado en el pino. Buenos días. A la J. ¿Te da cuenta que siempre saludo con mi abuela y le hizo la J. ¿Te da cuenta que siempre saludo con mi abuela y le hizo la J. Pobreza que hace fresquito, ¿no? No sé, es que bien. Es por la mañana. ¿Estás grabando? Sí. A ver, guay, quiero subir. ¡Ay! 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 Y que estoy deseando a Maura. Y... A por los libros. Tengo que bajar ahora, ¿eh? A por los libros de Eric. Y hola. ¿Y después cómo hacer? Estás a máxima contraluz. ¿Y después qué vamos a hacer? Y que son las 9 de la mañana. Es super temprano. El 9.27. ¿Y después de la pelo? Y después vamos a la pelo y después no se miren. ¿Eh? 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 Ya está. Bueno, estamos ya aquí en Valencia. ¿Qué hemos parado aquí? ¡Iga, niga, 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 niga! Porque ha subido Raúl porque tienen que descargarse una cosa, no sé qué, ya este niño. Aquí haciendo parkour en el coche. Chido, yo freno la mano la que no. No, porque tienes que apretarlo, pero ya lo cubro yo. Yo no estoy parando. Bueno, que hemos hecho mucho... Bájame esto, porfa. Hemos hecho un montón de cosas. ¿Qué hemos hecho? Ya hemos ido por los libros de Erick. También hemos estado... ¿En qué manera seamos...? En casa de nuestros abuelos. Y... ¡Eh! ¿Qué hacéis? ¿La rompéis o qué? Y después hemos estado a que se cortaran el pelo. Y ya nos vamos para arriba. Hemos parado aquí para que cogieran... ¡Dios, Erick! ¿Qué has hecho? Pero, Erick, ¿qué hay de ponerlo? ¡No, ahora me lo has dejado muy para adelante! ¡Presente, te jodas! Ya, ya me lo regulo yo. Mira, me están aquí haciendo algo horrible. ¿Y qué hemos hecho ahora para adelante? ¡Se la tira a ver! ¡No, eso se me hacía! Eso se me hacía, me quedo en un tramo. Espérate, que ya lo he visto. ¡Para! ¡Tú te la mano! Ya está, listo. ¡Oh, my! ¿Qué te pasa? Luego es de la miércola. Y vamos a... ...sabirnos si está hablando de aquí. Y después nos bañaremos a la bicicleta. ¿Listo? La suena. ¡Pull! Yo tengo un buen sueño, porque yo no me sé madurar. ¡Pull! ¿Qué haces, Raúl? No me da la comida. Llévate comida, ya que está. A ver... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Gracias! 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 ¡Llámame! ¡Ya soy el pro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que vamos, que vamos a jugar Que no sé si voy a jugar, tío Que como ya he cansado no juego Bueno, que vamos al trontón A jugar algo No puedo quince la puerta Bueno, ya hemos llegado aquí al fantón Bueno, es un campo de fútbol Es un campo de fútbol Que está bastante bien Y aquí está todo Aquí detrás Y aquí está todo Hola, caranchos Esta es mi mamá que juega a jugar Y yo en el último vídeo Bueno, que yo voy a dejar aquí las cosas Voy a beber un poco de agua Y voy a jugar un rato Vamos a sacar eso Vale Se han tratado de jugar al fútbol Y dice Vamos a saltar una valla Le digo Que valla dicen Aquí al fondo Le digo una valla al fondo Y ahora se han encontrado esto aquí Y quieren Pretenden que yo pase por ahí Para no sé qué Y bueno Que se pueda Me cago en la hostia A la que no hay Vamos Si no cabe, está gordo Y vamos Y vamos Pero Pero me han hecho pasar Un montón de batorrales Mira, pues mírame las piezas Para, porque decían que se acortaban un montón Y mira como llevo Los pies de cosas, tío O sea Es una exageración Mira, huélemme ¿A qué huelanís? Mira ¿A qué huelanís? Mira ¿A qué huelanís? ¿A qué huelanís? Mira, aquí tienen una oficina súper chica Esa es una hamaca Eh... Me he quitado la de esta Que no me he quitado la de esta Vamos a ver La peña Que hay En esta ¡Mam! Vamos a llegar a A mi madre ¡Mamá! ¡Chau! ¡Chau! ¡Mamá! ¡Saluda! ¡Esto! ¡A mí este es mi caballo! Lo digo Siete, siete No, este tonto no Ahí abajo Eh... Creo que tengo un problemita